Continuamos la jornada, en este caso con un formato diferente, que es un formato de conversación con dos personalidades realmente relevantes del ámbito de esto que andamos estos días, hablando del comisariado. Tanto Carlos Urroz como Nurianguita, a través de muchos proyectos en los que llevan trabajando desde hace muchos años, pues creo que nos van a saber traer aquí al curso ese tipo de experiencias que son tan importantes. Cuando hablamos del comisariado, hablamos de conservar una colección, de crear una colección. Y yo creo que en las experiencias actuales en las que están trabajando tanto Nurianguita como Carlos, creo que tienen que ver con esto, con saber colaborar con una institución o a través de una institución o a través de un coleccionista privado en ir haciendo avanzar una colección de arte, de arte contemporáneo. Van a hacer una pequeña presentación cada uno del proyecto en el que están trabajando y luego iniciaremos una pequeña conversación y luego, al final, abriremos un poco la conversación también a todos vosotros. Va a empezar Nurianguita, haré la pequeña presentación de cada uno antes de que intervengan en primer lugar. Nurianguita, la verdad es que Nurianguita ha estado en instituciones que han sido claves del proceso de modernización del arte español. Empezó en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en aquella época, en la época, digamos, dorada del IBAM. Luego se hizo cargo de otra institución tan relevante y novedosa como fue la Fundación Antoni Tapies. Esto lo hizo durante una década, además, desde el 98 al 2008. Y allí quiero recordar que entre los proyectos que llevó a cabo, llevó a cabo una de las primas exposiciones relevantes, digo Naranberry, que hoy es para todos un artista muy relevante de nuestro contexto. Siendo comisaria, ha trabajado en Manifesta, en los grandes eventos dedicados a la difusión del arte contemporáneo, a la Bienal de Sao Paulo, Medellín, etc. Y ahora se ha hecho cargo, desde hace unos años, de un nuevo proyecto en Valencia otra vez, que es Bombas Gens, el centro de arte de Bombas Gens. Y es, yo creo que, digamos, la experiencia más reciente sobre la que nos va a hablar ahora en primer lugar. Como hemos dicho, los historiadores hemos tomado un poco la jornada. Bueno, pues, bueno, pues, Nuria también es licenciada en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Le deseo con mucho gusto la palabra. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a Miguel, que me invitó a este curso, a la Fundación Contravarán de Arán, a la Universidad de Deusto, a las personas que se han hecho cargo de que yo esté aquí, a Marta Mercadal, porque los museos, antes que las obras, son las personas, y creo que es importante reconocer esos cuidados. Y, bueno, yo efectivamente estudié hace muchos años, entonces, en esa forma de estudiar que ahora se está intentando superar y que ojalá también pudiera volver a estudiar ahora. No obstante, yo tengo que decir que tuve a Juan Antonio Ramírez de profesor y efectivamente eso nos abrió una forma de mirar el arte y la imagen y la cultura visual, que creo que, bueno, que también en mi caso creo que definió mucho la práctica comisarial a la que yo me enfrenté, porque efectivamente yo empecé a trabajar cuando no existía casi el término en España y no había, desde luego, ni cursos ni másters ni, bueno, toda esa academización del comisariado, que me parece interesantísima, y, bueno, que yo ahora veo con mucho gusto como también se retoman y se revisan esas exposiciones que a nosotros o a mi generación nos hicieron crecer. Y, bueno, quería también agradecer muy especialmente a las dos ponentes anteriores, porque han sido maravillosas y, bueno, también me ayudan para, o creo que puede ayudar para entender lo que es el proyecto de Bombas Gens en Valencia, del que ahora mismo os voy a hablar. Bueno, el contexto valenciano es un contexto que sobre todo conoceréis por su... sobre todo conoceréis por las noticias de los periódicos de la última década. Efectivamente ese contexto que nos llevó a un páramo social y cultural está cambiando en los últimos años y no solo las políticas públicas se están, digamos, modernizando y tratando de trabajar para la ciudadanía, sino también una serie de coleccionistas, sobre todo, y empresarios. En Valencia están, bueno, por primera vez poniendo el foco en la cultura y abriendo lugares físicos donde trabajar con su colección y trabajar a partir de su colección. Quiero hablar del edificio porque creo que es importante y, además, como Miguel ha dicho, yo soy historiadora y no puedo nunca olvidar esos orígenes. Entonces, Bombas Gens, el propio nombre hace alusión a la fábrica original de bombas hidráulicas que se construyó en 1930 en lo que en aquel momento era la periferia de la ciudad de Valencia. Voy a pasar ya. Como digo, se construye en 1930, entre 1930 y 1937 y se construye en una zona que era zona de huerta. Valencia es, a pesar de su carácter mediterráneo, una ciudad que está enclavada en la huerta y, digamos, que tiene una serie de núcleos, una especificidad urbana, que son una serie de núcleos urbanos independientes que siempre formaron parte de la ciudad. El barrio donde nosotros nos instalamos, que ahora está a 300 metros del centro, en aquel momento era, como digo, una zona de huerta y una zona donde también las grandes familias tenían sus casas de verano. Es decir, esa fábrica ha sido testigo de todas las transformaciones urbanas, urbanísticas y sociales del barrio en el que se instala. Y en la propia definición de lo que tendría que ser ese centro de arte está, digamos, ese contexto espacio-temporal. A su vez, este edificio es la sede de una entidad mayor, que es la Fundación Opera Moral Art, que tiene, digamos, tres ramas de actuación. Una parte social dedicada, sobre todo, a adolescentes, a chicos y chicas en situaciones de vulnerabilidad. Una parte de investigación en enfermedades raras, sobre todo la enfermedad de Wilson, y un centro de arte que, en principio, tiene como misión compartir y difundir la colección Opera Moral Art. Una colección que se inicia hace diez años, bajo la asesoría de Vicente Todoli. Como sabéis, un gran hacedor de colecciones. Hizo la colección del IBAM, la primera colección del IBAM. La colección de Serralves, trabajó en la Tate, etc. Digamos que el contexto espacio-temporal, el contexto de la colección del edificio y el contexto inmaterial en el que nos encontramos es lo que, digamos, en una primera propuesta para el centro, que se abrió hace dos años y que tuve la suerte de poner en práctica o poner en un lugar todo lo que había aprendido en otros museos, fueron la base de ese proyecto. Además del interés patrimonial de la propia fábrica, durante el proceso de restauración se encontró, bueno, aquí veis los hornos de fundición, se encontró un refugio de la guerra civil que no se sabía que estaba porque se pensó que era una carbonera. La fábrica efectivamente fue incautada por la república, que como sabéis terminó su gobierno en Valencia y durante un año y medio, al final de la guerra, se dedicó a hacer bombas de verdad. Nunca fue bombardeada. De hecho, la anécdota es que bombardeaban un huerto, el huerto de la estrella que tenía dos torres, porque buscaban esas dos torres de fundición que hemos visto antes, pero, digamos, la fábrica quedó intacta y luego se usó como carbonera. Como era un refugio fabril, tampoco estaba inscrito en el registro municipal. Y también se descubrió una bodega del siglo XV. Es decir, en una parcela, como habéis visto en la web, de la, digamos que el recinto ocupa una manzana entera de la ciudad, en un barrio de nueva planta, un barrio que se desarrolla sobre todo a partir de los años 60 y 70. Y, digamos que con ese edificio ahora podemos contar la historia de cinco siglos de la ciudad de Valencia, toda su transformación del, digamos, de un pasado rural a un pasado urbano. Y un poco más, porque también por ahí pasan dos de las acequias árabes que regan la ciudad, Rascaña y Mestalla. El campo de fútbol se llama así, del Valencia, por la acequia árabe que pasaba, o que regaba y de la cual salían todos los afluentes para regar esa huerta importante. Bueno, este es el marco en el que nos encontramos. Y tenemos también la misión inicial de poner en valor una colección de arte contemporáneo. Yo creo que es interesante ayer, cuando Alberto hablaba del Luz, como una colección de artes de civilizaciones concretas que se ponen juntas y que ahora hay que, digamos, enseñar a estas nuevas migraciones, tanto por el turismo como por migraciones económicas, y cómo se hace eso. En mi caso, yo pensaba que el arte contemporáneo es un arte que ya es global, es un arte que ya surge de un mundo global, sobre todo en la colección que nosotros tenemos que reúne, bueno, hay un gusto, paso a contar un poco la colección, hay un gusto personal del coleccionista, una especificidad, que yo creo que es muy interesante también para no hacer colecciones de moda o colecciones clónicas con otras, que tiene que ver con un cierto gusto por la abstracción en pintura, en escultura, en cine, y una colección de fotografía que es una colección de fotografía clásica, a partir de la cual se puede estudiar ahora toda la historia de la fotografía del siglo XX y también muchísimas otras cuestiones, porque un poco en la línea de lo que nuestra ponente anterior ha explicado, a partir de una fotografía, pero también a partir de una obra de arte, se pueden, digamos, el arte permite hablar del mundo, permite hablar del pasado, permite hablar de lo que nos rodea, y bueno, esa libertad, digamos, es la que nosotros trabajamos. Como digo, la idea entonces sería tener una colección de arte global que en nuestro caso tenemos que hacer local, lo que no significa que sea solo para los valencianos, pero a mí me interesa y siempre cuando abrimos el lugar decimos, nosotros tenemos que hacer una práctica situada, una práctica que es Valencia, o sea, Bombas Gens, en el barrio de Marchalenes, Valencia, 2017, cuando abrimos, ahora 2019. Pero, digamos que la historia es parte de nuestro presente también. Yo siempre he pensado que las obras de arte o los hechos históricos, como dicen los grandes historiadores, no se agotan y cada vez que se reavivan, pues surgen otros significados, que es lo que también creo que tiene que ver con lo que ha contado. Hay un término que también sabe Benjamin, que es muy interesante para mí, que es la exponibilidad, que se habla del aura, pero no una traducción del alemán que se ha hecho, que quizá no es la correcta. Pero, efectivamente, una obra de arte cada vez que se pone en un contexto diferente añade una capa de significado y tiene que trabajar con ese contexto. No se puede hablar de obras descontextualizadas. Bueno, en este sentido es el trabajo que hemos, el equipo de Bombas Gens, nos exigimos es poner en contexto esa colección para que también tenga después otro significado global de otra manera. O sea, un significado global que viene a lo local y que desde nuestro trabajo, desde nuestra realidad espaciotemporal y contextual, lanzamos otra vez al mundo. Y eso le tengo que agradecer a Alberto, este razonamiento que hice ellos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? A partir de exposiciones, de actividades, de actividades de muy diverso tipo, de las que ahora hablaré. Y, bueno, lo primero, haciendo lecturas de la colección, yo cuando llego, digamos que planteo un programa para el museo a partir de una colección que yo no he hecho y que tengo que trabajar y que tengo que empezar a leer, pero que es una colección lo suficientemente compleja, rica e interesante como para desarrollar un programa que nos permita llegar a públicos muy diversos. Hemos hecho desde el inicio diez exposiciones. La primera fue, bueno, un título raro que se lee, es el Ornamento del Hito. La idea era un poco trabajar a partir de la contextualización de una serie de obras que podríamos calificar bajo la categoría del ornamental en un momento también en que el ornamental se está recuperando y se está revisando no como decoración, sino como algo entre la figuración y la abstracción, pero que permite una representación que no es figurativa ni naturalista, pero que genera un movimiento y que tiene que ver también con la recuperación de artistas que trabajan con las artesanías, con el textil, etcétera. Y también retomábamos esa idea de Adolf Loss del Ornamento del Hito, pero digamos que desde el inicio del museo también, yo planteé la necesidad de un equipo de mediación que pudiera interpretar y trasladar a un público, que el centro de arte está situado en una zona popular, a un público que primero, o sea, empezáramos por los vecinos, que hicieran ese centro suyo y son personas no acostumbradas a ir a un museo, a un centro de arte. Entonces teníamos que, la idea era intentar combinar, digamos, el conocimiento académico, el conocimiento de la persona diletante, amateur, con el conocimiento de personas que sabemos es muy difícil que vayan a un museo si no hay un aliciente que les permita entender por qué ese arte puede hablar para ellos. Y en la cuestión del ornamental, digamos, habla todo el mundo y nuestro equipo de mediadores, digamos, nosotros nos saltamos todas las historias del arte, todas las cronologías, todas las… Bueno, porque en los museos no tenemos por qué ser tan académicos y tenemos esa libertad. Y todas, digamos, todas las actividades se hacen de una manera dialógica, permitiendo a cada persona, digamos, entrar en el discurso a partir del conocimiento del ornamental, todos podemos ir ornamentados, porque en el mundo del arte casi siempre vamos de negro, todo eso tiene que ver con una historia cultural que el ornamento se consideraba delito y se consideraba cosa de clases bajas, de mujeres, que iban pintadas como puertas, etcétera. O sea, eso era el manifiesto de Adolf Loss. Entonces, nosotros consideramos que el ornamento no es delito y hacemos… Bueno, pues la gente, es posible, muchas personas que no tengan ese… No conozcan a Adolf Loss, pero la historia cultural siempre tiene que ver con hechos culturales de los que todos somos partícipes y nosotros trabajamos en ese sentido. Entonces, yo no tengo reloj, me corta, me harás así. Otra cuestión también interesante es que, como compartimos, digamos, una realidad arqueológica, histórica, no inventada, tenemos una bodega del siglo XV, un refugio de la guerra civil, mediados del siglo XX, y estamos en un centro de arte, la parte arqueológica se gestiona también, la gestionamos desde el equipo del centro de arte y ahí estamos haciendo una serie de proyectos transversales que… Bueno, estas son imágenes de las exposiciones. No tengo tiempo. Una serie de proyectos transversales que unan, digamos, esas disciplinas y sobre todo esas miradas. Por ejemplo, hicimos una exposición de Ana Eva Berman, una artista maravillosa, de origen noruego, recriada en Francia, pero que vivió con su marido Hans Hartun en Menorca, en el momento de la guerra civil. De hecho, fueron… Bueno, tuvieron que salir corriendo porque el gobierno republicano pensó que Hartun era espía alemán y tuvieron que dejar su maravillosa casa de Mallorca. Entonces, coincidiendo con la exposición de Ana Eva Berman, se hicieron una serie de actividades que tenían que ver dibujos bajo las bombas. Ana Eva Berman, en la época de los años 30, dibujaba, todavía no había empezado a pintar. Como manera de unir esas dos miradas. Teníamos un artista cuya pintura se entiende desde el romanticismo europeo, desde el romanticismo alemán y se puede contar desde la historia del arte de una manera, pero desde la historia vital. Ella era dibujante y caricaturista, tiene caricaturas de Franco, de los dictadores del momento, de Mussolini, tiene caricaturas o retratos de las personas de Menorca, o la misma mediadora de Patrimonio hizo una actividad maravillosa que fue la situación de las mujeres bajo las bombas también y una serie de audios que pusimos en el refugio y que son maneras, nos hemos dado cuenta que son maneras de que las personas puedan, cada una desde su propio bagaje y desde su propio interés, formar parte de la vida de Bombas Gens. De hecho, cuando se abrió el centro, yo pensé que era interesante hacer una exposición que al final llamamos Historias de Bombas Gens, porque la fábrica había sido un hito urbano que había, como ya he dicho, asistido al desarrollo de toda la ciudad y, de hecho, Historias de Bombas Gens se ha quedado como una de las líneas de trabajo del centro. En esta primera contábamos de dónde veníamos y a dónde habíamos llegado, es decir, de fábrica a centro de arte. Entrevistamos a trabajadores, a vecinos, a familiares, a familiares del arquitecto, que era Cayetano Borso de Carminati, un arquitecto que hizo una fábrica, digamos, en estilo de deco, que tampoco está catalogada, porque están catalogadas las grandes o las casas burguesas importantes, pero no las fábricas. También esa sensibilidad hacia las fábricas convertidas o para nuevos usos, también yo creo que se está despertando y hay que trabajar con ello. Y, bueno, como digo, Historias de Bombas Gens se ha convertido en una línea de trabajo donde todos estamos haciendo las historias de Bombas Gens y continúan. Fue una fábrica también ocupada. Bueno, hay muchas historias que vamos a ir desgranando. Esto fue una vecina que nos enseñaba la foto, digamos, o la falla de la época. Ahí veis detrás un edificio con esa medianera, es ese tipo de barrio en el que estamos. Entonces, hay ese contraste de la historia con la vida. Y, bueno, estas son imágenes del grupo de mediadores. Otra de las… ¿Ya? ¿No me queda nada? Un poquito. ¿Me tienes que avisar? Bueno, muy rápido. Luego, si no contamos lo que… Yo creo que lo interesante… Bueno, la idea que quería transmitir está, digamos, un poco en la línea de lo que hemos trabajado de que las… Cómo atraer… No tanto cómo atraer nuevos públicos, sino también cómo renovarnos en ese discurso del museo. Esto es un grupo de lectura que hacemos a partir de… No, perdón. Esto es un grupo de vecinos, un grupo motor que hemos hecho con… Bueno, y que este año ha sido otro y con los que desarrollamos siempre a partir de la colección y de las exposiciones. En este caso, a partir de la exposición de Bleda y Rosa, salen dos palabras, historia y lugar, y a partir de ahí hicimos unos itinerarios por el barrio con los vecinos, unos itinerarios que no salen tanto del conocimiento académico, los urbanistas, sociólogos y antropólogos, sino que sale del conocimiento de los vecinos. Y, digamos, que ese movimiento que a mí me gustaría que fuera expandiéndose como las gotas cuando tiras una piedra al agua, bueno, es lo que estamos… O sea, ganando, digamos, el territorio cercano para seguir hacia un territorio más lejano. Este es el grupo de lectura, también a partir de las exposiciones, y, bueno, y esto último, nosotros hemos hecho una serie de itinerarios, tanto para visitas escolares como para visitas especiales, que llamamos. Yo le pedí a la persona de programas públicos que yo no quería que las artes vivas se convirtieran en la guinda que, digamos, termina en el… para las inauguraciones de las exposiciones o que fuera algo que tuviéramos que hacer por necesidad y entonces convirtiéndose en un contenedor. Lo que hacemos es elaborar con una coreógrafa, elaboramos visitas desde el cuerpo, visitas desde la danza, visitas desde la palabra, visitas especiales, visitas desde la… en este caso, Raúl Cantizano, a partir de una exposición de Joel Meyerovich, donde también invitamos a Pedro G. Romero para hablar de lo español, digamos que vamos tirando a partir del hilo, como en una caja de juguetes, una caja de herramientas, que también decía Benjamin, bueno, pues las cosas se lían y se van liando y esto es un coro que hicimos con James Fulton, que él dijo que siempre quería ver, bueno, que tenía ese interés de que sus textos se narraran y nosotros los cantamos, o visitas donde el artista, digamos, trae el estudio casi a las salas de exposición y trabajamos, está Esther Salanceta, que se hizo una gran exposición en la cuna hace unos años y que nos acompañó durante un año y al final hicimos una exposición con aquellas personas que habían colaborado. Manolo Aguillo, haciendo un levantamiento fotográfico, etcétera. Entonces, bueno, Cristina, tenemos una magnífica intervención de Cristina Iglesias en el jardín y, bueno, esta serie de visitas, James Fulton, estas visitas escolares que, como digo, ahora hemos, este año hemos cambiado también la idea de visita cerrada y elaborada porque el propio equipo de mediación se aburría y lo que hemos hecho es que cada colegio, cada grupo elija, digamos, itinerarios de exposiciones o patrimoniales desde el cuerpo la escucha, la imagen o la palabra. Gracias. Gracias, Miriam. Y, bueno, pues le toca a Carlos, a Carlos Urroz, que hay que nombrarle no historiador, pero sí honoris causa. Lo que sea, honoris causa, porque si simplemente analicéis el currículum, dónde ha estado, qué cosas ha hecho y todas bien, ¿no? Entonces, yo creo que te mereces. Entre otras cosas, pues trabajar en una galería como la Galería Gergada Alvear, de la que fue director durante muchos años, que dio lugar a una colección y que dio lugar a una colección que está en un escenario inédito para lo contemporáneo que es Cáceres y es una colección pública extraordinaria, ¿no? Y luego, bueno, pues por resumir mucho, pues su paso reciente por arco después de un episodio más personal, de proyectos más personales, que creo que todo el mundo ha reconocido, ¿no? como unos años estupendos de la feria, ¿no? Que le ha tocado defender el arte y defender el arte incluso, digamos, políticamente, ¿no? Y creo que todos nos sentimos muy orgullosos de esa defensa que ha hecho desde arco, ¿no? Hasta hace relativamente poco y le hemos cogido, yo no estaba convencido si le íbamos a engatusar o no, pero le hemos cogido y ha enrolado en su nuevo proyecto, ¿no? En esta colaboración con la colección de Francesca Thyssen, ¿no? Y, bueno, pues es una oportunidad estupenda tenerte aquí, tenerte vivito y coleando con este nuevo proyecto sobre el que nos vas a hablar. Gracias, Carlos. Pues muchas gracias, Miguel. Para mí es un honor estar aquí, sabes que soy un gran fan del Museo de Bellas Artes de Bilbao, mi familia es de Bilbao, soy un gran fan de la labor que has hecho en el Prairie que estás haciendo aquí, ahora soy muy fan también de otros museos de Bilbao, del Guggenheim, Tazkuna, pero cuando me llamaste, vamos, no dudo un minuto en venir y creo que es la primera presentación que hago donde hablo del proyecto en el que estoy ahora involucrado, que es Thyssen Bonemis Art Contemporary, la fundación que fundó Francesca Thyssen, pero es verdad que yo no soy historiador de formación, soy abogado de formación y enseguida, en cuanto me di cuenta de que iba a ser muy mal abogado y que mejor me dedicara a cosas que me interesaban y a través de una serie de avatares llegué a trabajar con los artistas y con una colección con Helga de Alvear, donde fui director de la galería y le ayudé mucho en la colección, así que es verdad que la colección es una colección muy personal y como el tema de hoy es el comisariado de colecciones privadas, yo creo que sí, tenemos que empezar hablando un poco de que las colecciones privadas son siempre entornos cerrados, son números clausos que dependen a criterios muy muy personales, muchas veces pues tú has hablado de la colección de Bombas Jens porque tiene un asesor, pero bueno, que son colecciones personales, yo ahora voy a hablar de la colección de la Fundación Arco que es un testigo de una efeméride cultural que ha pasado en Madrid y como algunas piezas se van quedando en una colección pero que también tiene un carácter muy especial y que no es el vasto mundo del arte contemporáneo al que se puede enfrentar un comisario cuando hace una bienal o cuando aborda un tema desde cero que puede ir a una colección privada a un museo al estudio de un artista o hacer un encargo. El comisariado de las colecciones privadas es un ejercicio específico y a mí, quizá por mi formación de no historiador del arte pues nada más cercano a las colecciones privadas en mi práctica. Y también hay un componente en ese comisariado de las colecciones privadas de sacar lo privado a lo público y ese es un valor añadido que cuando está bien hecho pues tiene un gran éxito. Pensar que hay colecciones que están en residencias privadas o más triste todavía en almacenes y que estén accesibles al público, al gran público, pues eso es un atractivo adicional. Aquí he visto hace poco la colección de Alicia Coplovich que fue una colección fantástica por las obras y por cómo se contaba aquí toda la historia y la visión que tenía una coleccionista del mundo del arte y como a través de un comisario pues se convertía en una historia, en una clase de historia del arte. Yo los primeros proyectos de los que voy a hablar están vinculados con la colección de la Fundación Arco. Arco es un proyecto en el que trabajé en los años 90 como subdirector con Rosina Gómez Baeza y que luego he sido director durante nueve años y la colección de la Fundación Arco nace con la idea de hacer una colección corporativa, en un momento en el que no hay colecciones institucionales salvo la de la Caixa en España, las instituciones que forman IFEMA que son la comunidad, el ayuntamiento, la Cámara de Comercio y en ese momento Caja Madrid deciden hacer una colección con unos criterios profesionales, es decir, donde no decidiera la persona que estuviese en la presidencia IFEMA sino que hubiera una asesoría externa para hacer una colección de calidad y con criterios artísticos. Es una colección iniciada en el año 87 por Edi de Bilde y que tiene unas obras fantásticas que en ese momento eran accesibles o posiblemente inaccesibles. Esta colección está depositada en un museo, en el centro. Primero estuvo depositada en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, ahora está depositada en el Centro de Arte desde mayo de la Comunidad de Madrid pero no está expuesta permanentemente. Es un depósito en el cual el director del centro o bien hace una exposición temática o invita a alguien a que haga una exposición o lo integra con una exposición que le está haciendo sobre un artista o sobre un tema que es una manera muy actual, no hay una obligación de que esté expuesta esa colección por lo tanto no está disponible al público. A raíz de que Arco hace un proyecto en Portugal, Arco Lisboa, la ciudad de Lisboa nos invita a exponer en el edificio de la Cordaría parte de la colección de la Fundación Arco y con un interés que fuera sobre la parte más portuguesa de la colección. Yo, como no soy historiador ni soy comisario, alguna cosa de comisariado, pero no es mi labor, siempre buscamos comisarios profesionales, gente que son expertos en el tema y que tienen un discurso. En este caso fue Miguel von Hafe, que fue muchos años director del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, fue subdirector de Serralbes y que es un perfecto conocedor del arte portugués y cómo esos artistas portugueses fueron yendo a Arco y de ahí pasaron a la colección de la Fundación, con lo cual esta colección tenía un, esta exposición tenía un propósito muy claro. Y yo creo que eso es algo que también tenemos que tener en cuenta cada vez que hay una exposición pública de una colección privada y es esta idea del contexto, yo creo que lo ha dicho María en su exposición, el pensar en a quién va destinada y qué es lo que le interesa, porque le interesa no simplemente reflejar el espíritu de esa colección o cuáles son los orígenes, sino que eso tenga una labor formativa, una labor divulgativa, tanto de la obra de las artistas como una determinada lectura historiográfica. Aquí estamos viendo una obra de Cabrita Reyes, que es una obra muy delicada, que se compró, fue del estudio del artista a Arco, de Arco pasó a la Fundación Arco, se ha expuesto un par de veces, pero es tan delicada que se presta poco, con lo cual, incluso para el propio artista que estuvo en la inauguración, fue un gusto volver a verla y decimos que hace 15 años que no veo esta obra. Entonces, bueno, hubo ese tipo de momentos, pero también servía para llevar un arte internacional que entró en la colección de la Fundación Arco a través de esas compras institucionalizadas, como piezas de Ginkas o Nibare o de Wolfgang Tillmans, que estuvieron expuestas durante tres meses al público portugués para que conocieran un poco más sobre los contenidos de esa colección, que es una colección en más que tiene una vocación de público, que tiene una vocación de préstamos. La colección de la Fundación Arco directamente, su vocación es que esas obras estén a disposición tanto del museo donde están depositadas como de préstamos internacionales a los que en principio con Cuk, mientras he sido director de Arco, siempre ha accedido a no ser que hubiera un tema de conservación. Paralelamente, ese mismo año también hubo otro proyecto de arte latinoamericano en la Sala Alcala 31, que es una sala que depende de la Comunidad de Madrid y donde el responsable de la colección hizo ahí una lectura del arte latinoamericano, de los artistas latinoamericanos presentes en la colección, pero de una manera muy personal. El arte latinoamericano es un arte muy vasto, muy extendido, tanto geográfica como culturalmente. Hablamos de Latinoamérica como un conjunto, igual que España como un conjunto cuando hay muchísimas realidades y es verdad que la colección Fundación Arco es muy fragmentada y Manuel Segade, que fue el comisario y que es el director del Centro de Arte del 2 de mayo, lo que hizo fue una gran escenografía con un telón de Leonor Fini que estaba también en la colección que se restauró para la ocasión e hizo una gran escenografía sobre el arte latinoamericano y que no fue una lectura historiográfica pero que creaba un poco ese efecto más coincidida con la feria, era el momento en el que Perú era el país invitado, coincidida con la feria y creaba un poco ese efecto de la magnitud del arte latinoamericano sin entrar en una lectura historiográfica de lo que había sido el arte latinoamericano que hubiera sido inviable con las piezas que hay en la colección. Esas son las piezas de Francis Ellis que la colección tiene otras piezas y eso me lleva también a la labor de los comisarios, como esa lectura, esa labor de mediación es tan importante. Otro de los proyectos en los que he estado involucrado como director de Arco, aunque realmente yo no he participado, son las exposiciones que han hecho en un contexto tan específico como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando relacionados con los países latinoamericanos invitados a la feria. Para quien no conozca la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, os animo a que vayáis a verla cuando estéis en Madrid. Es una joya oculta de Madrid, está en el pleno centro, en una zona que lleva de horas cinco años, que además por temas administrativos tiene un horario complicado porque solo habrá hasta las dos y media, o sea, es bastante complicado pero que merece una visita y bueno, donde los nuevos académicos están dándole mucha vida, Estrella Diego, Carmen Jiménez, quieren que tenga una vida nueva y en ese contexto y que tiene una colección fantástica, Goya, Varane, Velázquez y que basa al siglo XX, se invitó a algunas colecciones latinoamericanas que venían en arco con motivo del país invitado en arco a presentar algunas piezas estrellas de su colección. La primera fue la colección Constantini de Argentina que estuvo ahí en el 2017 y este año ha sido la colección Hochschild que ha llevado algunas de sus piezas a la academia comisarías por Luis Pérez Oramas y Estrella de Diego. Es un contexto totalmente distinto, aquí había tanto la voluntad de llevar un público nuevo a la academia, un público de arco que normalmente iría al Reina Sofía o a la Casa Encendida u otro tipo de centros llevarles a la academia, cómo poner en contextos artistas latinoamericanos con los clásicos históricos. Esta es una pieza de Teresa Burga que es una artista peruana súper interesante que ha hablado mucho sobre el canon de la mujer, como el canon de la mujer latinoamericana, no es el canon de los maniquís que veía en los escaparates de Lima en los años 60 y 70 y como estrella lo contrapone a los vaciados clásicos del siglo XVII que Velázquez trae desde Roma. Aquí la función es totalmente distinta, era una selección muy pequeña de obras las que viajaron también por la importancia y por no desplazar la colección permanente de la academia que es una colección fantástica. Aquí esta es una pieza de Ejelson que es un artista peruano que hace todo este trabajo y que estrella contrapone con los retratos clásicos que hay en la academia creando realmente un diálogo que a veces te genera más preguntas que te da respuestas. Yo creo que también esa es una labor de estas exposiciones en las que no se trata literalmente de hacer una historiografía o una historia del arte peruano que a lo mejor hubiera sido complicado simplemente con una colección sino de pensar qué es lo que estaba pasando en esas obras y entender ese informalismo de Ejelson más como un retrato que no simplemente como un tema puntual. Y esto me trae a los proyectos que Thyssen-Bornemisza la Fundación TVA21 Thyssen-Bornemisza Contemporary ha realizado en España me he centrado en los proyectos en España no sé muy bien por qué por acotarlo un poco pero también por contar un poco cuál es el inicio de mi relación con Francesca Thyssen en el año 2009 en esta etapa independiente que mencionaba Miguel yo me dedicaba a la gestión y la producción de arte contemporáneo a hacer comunicación para museos para bienales para ese tipo de cuestiones y me contacta a través de una tercera persona Francesca Thyssen para explicarme que tiene un proyecto en España que Peter Weibel que era el comisario de la Bienal de Sevilla no sé si es la segunda o la tercera le había invitado a traer uno de sus pabellones Francesca Thyssen llevaba fundó Thyssen-Bornemisza Contemporary en el año 2002 y llevaba siete años ayudando a los artistas a producir obras que normalmente en su práctica no hubieran producido o bien porque eran muy costosas o bien porque incluían la cooperación con otras disciplinas arquitectura performance danza teatro música y esa había sido su práctica el proyecto era traer uno de sus pabellones el más famoso es el primero que hizo con Olafur Eliasoni de Vida Dayek que ahora está después de visitar en Croacia en Lopud y el segundo era esta colaboración de Matthew Ritchie con un dúo de arquitectos americanos arandalás para traerlo a Sevilla durante la Bienal de Sevilla en el exterior del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la Cartuja efectivamente y bueno y era una relación de colaboración en la que el comisario de la Bienal que heredaba una Bienal con pocos fondos después de las Bienales de Ocui pero con ganas de hacer cosas se acerca a un coleccionista privado para que traiga esa pieza que no era solo una pieza sino muchas de las o casi todos los proyectos que hace TVA21 no es solo un objeto no es solo sino es un lugar de encuentro es un lugar de discusión es un lugar donde pasan cosas este pabellón acogió conciertos de música electrónica de Libranaldo el líder de Sonic Youth hubo charlas y bueno ese fue el principio de nuestra relación no fue un principio fácil porque por muy mecenas y generosa que sea una coleccionista o una fundación luego hay toda una parte local que a veces es complicado de gestionar para institución pública este suelo de cemento que veis ahí fue complicadísimo de hacer no porque simplemente había que concursarlo quién lo hacía en un espacio público entonces bueno yo creo que eso lleva también a la necesidad de la colaboración público-privada más ahora que lo público pues es tan complicado no solo en los presupuestos sino también en la manera de gestionarlos que muchas veces es complicado para lo público gestionar el dinero aunque lo tenga entonces bueno este tipo de colaboraciones permitió nos permitió conocernos permitió hacer este proyecto que fue muy exitoso estuvo seis meses instalado ahora está instalado en Calzwe y siguió bueno estuvo también en Estambul ha estado en varios sitios con esta idea de permitir a los artistas hacer un proyecto que va más allá de su propia práctica el siguiente proyecto que hubo en España fue en Gijón comisario por Benjamin Bile y era piezas de la colección de TVA21 aquí veis piezas de de Ayuei Wei de Ernesto Neto de Janet Cardiff de Alucacache que muestran muestran un poco la primera etapa de TVA21 como una institución donde se dedica a producir obras de excepcional envergadura tanto por el tamaño como lo que puede implicar de colaboración entre distintas instituciones en el caso de Laboral de Asturias era un centro que se iba de cara a la producción y era un poco una muestra también de esta idea de producir obras excepcionales como una referencia a lo que se podía hacer en ese centro que tenía cantidad de espacio y iba a estar una de sus misiones era la producción luego llegaron tiempos más difíciles económicamente y ha quedado más no una producción pero a otra escala pero fue el segundo proyecto y fue una bueno una gran exposición este es un un pabellón de Dogeitken donde se ve reflejada una pieza de Carstenheller que luego estuvo aquí expuesta en el centro botín en la exposición de Carstenheller y esta era un poco esa idea ¿no? mostrar esta estas grandes producciones y esta colaboración con los artistas para hacer obras que van más allá de lo que normalmente hacen en sus estudios aunque estos artistas justo tienen grandes estudios y pueden hacer grandes cosas hacia el 2012 la fundación cambia un poco su misión y no se dedica solo a la producción de grandes obras sino que introduce un un componente de contenido ¿no? enfocándose en el contenido medioambiental y sobre todo de protección de los océanos la fundación pasa también de simplemente producir obras a crear un debate artístico sobre lo que está pasando en el mundo lo que estamos haciendo al mundo muchas veces inconscientemente por parte de todos e inicia unas expediciones en un barco en la Ardanela en la que intervienen comisarios Ute Metabauer fue la primera líder de expedición en la que intervienen comisarios artistas filósofos expertos medioambientales expertos en fauna marina bueno es un momento de encuentro interdisciplinar todos los que habéis estado en un barco sabéis que es un momento muy intenso y donde además se va navegando por el pacífico ha habido distintas exposiciones donde se ven realmente las causas del cambio climático esta esta labor que se inicia en el 2012 francesca consigue que en el año 2018 llegue al museo thyssen francesca es hija del barón thyssen y es miembro del patronato del museo siempre había propuesto que el arte contemporáneo entrara al museo thyssen pero no lo había conseguido hasta el año 2018 en el que consigue que esta pieza de Jonah Comfra que había estado producida para documento para una de las grandes bienales llegue al museo llegue a un acuerdo con el museo un acuerdo muy generoso por parte de la fundación en el que ella ofrece montar esta pieza con unos requisitos también de producción que normalmente el museo no habría hecho se cambia toda la arquitectura de la sala se entela el techo se traen los proyectores desde Londres y y este es una primera un primer paso para el para el museo thyssen de colaborar con TVA21 que son dos instituciones completamente distintas pero bueno que es que es valorado positivamente por por el museo y por el patronato del museo que hace que al año siguiente se firme un acuerdo de colaboración de cuatro años para hacer dos exposiciones al año en las salas de temporales que no son las salas donde hay las grandes exposiciones sino las salas de las menos uno que son unas salas que para las exposiciones que se estaban haciendo son muy adecuadas también veis que la obra Jonah Comfra habla mucho de todo el tema medioambiental todo el tema bueno pues el daño que le estamos haciendo a la naturaleza y también como la lectura que ha tenido la naturaleza y lo social en los últimos 50 años la exposición de este año coincidiendo con Arco y cuando se firma ya este este primer acuerdo es de Amar Khanbar es un cineasta indio que habla sobre todo el daño que está causando la industria pesada en el paisaje en la India pero no solo el paisaje natural sino también el paisaje social pues las violaciones a las niñas como está cambiando los negocios locales desapareciendo como está también desapareciendo la agricultura esto es un conjunto de una colección de semillas de arroz que recordaba el padre de Amar y que ya nos están utilizando y que él ha recuperado como un testimonio de cómo estamos perdiendo la agricultura local por tener unas semillas que tienen que estar avaladas por unas pruebas genéticas que muchas veces hace que se pierdan cientos de variedades esta es la exposición que por otro lado que muchas veces la gente se queda un poco sorprendida de llegar al Museo Thyssen y ver un vídeo una sala con tres pantallas pero como hablábamos esta mañana con Lola que yo creo que la intención y ese respeto por el medio ambiente y por lo vernáculo de Amar Kambar no está muy lejos de los impresionistas que salgan a pintar al natural y que reivindican lo local yo creo que esa lectura es en lo que nos vamos a concentrar a partir de ahora por supuesto con la mediación el Museo Thyssen tiene un departamento de educación fantástico que es Educa Thyssen pero queremos explicar a la gente que hace eso ahí un poco la relación entre las dos instituciones lo que es el Museo Thyssen y lo que es la Fundación Thyssen y 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 la Fundación Thyssen los contenidos de las piezas que están ahí y luego vamos a trabajar mucho en generar nuevos públicos el Museo Thyssen es un museo que tiene muchos turistas que tiene un público que va a ver el Museo Thyssen y que luego se encuentra una exposición de arte contemporáneo pero nosotros queremos que sea al revés vamos a empezar a trabajar con un equipo de nuevos públicos para buscar un público que a lo mejor no iba tanto al Museo Thyssen a ver arte contemporáneo para que empiece a ir a verlo incluso a colectivos que normalmente no suelen ir a ver museos pero que le puede interesar el tema del medio ambiente el tema de las semillas el tema de la agricultura y que encima tenga la experiencia tan buena y positiva como es la de ir al Museo Thyssen y en eso estamos colaborando ahora con el museo la fundación además hace otros proyectos este es un acuerdo a cuatro años pero tiene también un espacio en Venecia dedicado solo al tema de los océanos que se llama Ocean's Space donde hay una ahora una exposición de Joan Jonas una performer americana fantástica hay también otro proyecto en Lopud en Croacia que es una mezcla de arte clásico y de arte contemporáneo que se inauguró hace dos semanas en un antiguo monasterio que también restauró la familia de Francesca Thyssen y el 24 de septiembre os esperamos en la siguiente exposición del Museo Thyssen que serán dos artistas de arte contemporáneo Tomás Arancen y Dominique González-Ferster comisariados por Steffi Hessler y que será una exposición sobre fantasmagorías y ahí os esperamos el que quiera contactar conmigo tenéis ahí mis redes sociales mi nuevo mail lo que queráis gracias muchas gracias Carlos vamos a hemos consumido casi el conjunto el tiempo pero no quería desaprovechar la ocasión de teneros y antes de abrir un poco el debate creo que los dos en vuestra exposición habéis reactualizado el valor de la iniciativa privada del coleccionismo privado de incluso volver a irrumpir en escenarios Valencia por ejemplo que fue un escenario realmente importante con una nueva institución o el Thyssen que fue también otra de las grandes conquistas del arte en España después de la con la adquisición del esto el volver a aparecer digamos arrastrando al Thyssen lo más contemporáneo a través de de la actividad de la colección de Francesca y tal del proyecto me parece muy interesante porque muchas veces creo que somos muy críticos con todo lo que ha ocurrido con no hemos sabido hacer todo lo que queríamos hacer no sé somos nos cuesta mucho reconocer lo que los avances y creo que si vemos el panorama del arte contemporáneo en España desde luego igual igual lo público ha podido fracasar en algunos sentidos quizás hay operaciones que han sido desastrosas pero lo que sí hemos visto es crecer un montón de instituciones privadas que se han ido diseminando hemos hablado de cuando empieza todo en la época del mister turismo estaba Bostel en mal partida y los del grupo de Cuenca en las casas colgadas de Cuenca y no había nada más y ahora si vas por si haces un tour por la península pues ves la colección de Helga en esto en Cáceres ves la fundación Cereceda en León ves la bueno por supuesto Bombas Gens ves es una otra iniciativa privada importante muy cerca de aquí como es la fundación Botín o Sorigué en Lérida es decir se ha producido una creación pero me gustaría que viendo eso como un éxito y viendo como unas plataformas nuevas de trabajo ¿dónde ha quedado de aquella ilusión que teníamos o necesidad o casi misión de homologación internacional que teníamos cuando empezó todo esto yo creo que hemos llegado a que nuestras instituciones ya trabajen con un estándar internacional pero no sé si nos hemos dejado detrás el arte español que era otra de las grandes conquistas no solo homologarnos nuestras instituciones y traerlo contemporáneo a nuestro país sino también poder digamos incorporar el arte español a unas dinámicas a unos circuitos internacionales me gustaría que pudierais hablar algo sobre esto yo hay una cosa que me interesa y es que bueno yo vengo de lo público o comencé en lo público bueno son dos contestaciones y trabajé en la fundación Tapies que era privada con subvención pública y trabajo ahora en una institución 100% privada pero digamos que siempre mi mi trabajo se entiende desde el genero o sea desde la misión de la cultura como un bien social público y en el caso de Bombas Gens también en el caso de Vicente a quien conoces muy bien solo asesora colecciones que se van a hacer públicas no le interesa asesorar colecciones privadas entonces bueno yo creo que lo interesante también es que yo soy una gran defensora de la institución pública y creo que tenemos que pelear por la institución pública pero es verdad que las instituciones privadas estamos haciendo o por lo menos intentando en el caso de Cerezales es muy claro también tener una integración en el territorio y sobre todo que esas instituciones sirvan tengan un prestigio internacional efectivamente pero tengan sobre todo una incidencia local y nacional porque la segunda yo contestaría a la segunda pregunta también desde ahí no podemos nuestros artistas no pueden estar fuera si no tenemos una situación fuerte dentro y siempre creo que ha sido un poco el problema y a mí me encanta que Carlos esté dirigiendo una institución que es que digamos no es española aunque tenga una base española muy fuerte porque el museo Thyssen digamos está aquí la colección Thyssen pero necesitamos más personas que estén en los tanto artistas como comisarios como directores que que estén fuera para que nuestros artistas también estén fuera en el caso de la colección para moral art no es una colección donde se prima digamos lo español lo valenciano que es algo que a mí se me pregunta mucho pero sí que estamos muy pendientes de intentar que nuestros artistas tengan un contexto un contexto internacional porque también yo creo que el o sea el éxito siempre es como de doble dirección los artistas tienen que estar fuera pero también tienen que estar dentro e incluso las ciudades también o sea que un artista se vaya fuera es un éxito personal pero que muchos artistas estén y generen un contexto como por ejemplo Berlín es también un contexto es importante entonces nosotros intentamos contextualizar ese arte español o ese arte valenciano y desde luego trabajar también para que esos artistas estén por ejemplo ahora haremos una exposición dentro de poco de Inma Femenía que es una artista que casi nadie conoce valenciana pero que ahora tiene una beca en Suiza por una bueno por una reunión que hicimos en Valencia con una serie de coleccionistas que tienen pues bueno también es nuestra labor poner en contacto y esta persona eligió a Inma porque le interesa le interesaba el arte joven y bueno está ahora haciendo una estadía si yo creo que es una labor pendiente pero es una labor titánica yo creo que hacer un museo en una ciudad es relativamente fácil o ha sido relativamente fácil en la época de construcción de infraestructuras y unos han tenido más suerte que otras yo creo que ahora también hay que repensar todos esos museos que función tienen si es una función de espacio público que es lo que pueden hacer pero claro el dar visibilidad al genio al talento es una tarea muy complicada primero porque hay que identificar ese talento segundo porque se hace de una manera pautada y generalizada y igual para todos pues claro el que es un genio pues está entre 5 o 6 y esa es una labor complicada el mundo cada vez es más grande yo creo que desde eso desde el 92 hasta ahora el mundo ha triplicado hay países que antes no contaban en lo que es la escena internacional básica pues desde todos los países el este que tenían sus propias escenas pero no estaban en la escena internacional china incluso partes de latinoamérica hoy en día el mundo es muy vasto y nuestros artistas tienen que competir con muchísima gente ¿cómo se hace eso? yo creo que también es una mezcla uno de tener una universidad realmente buena que los artistas sean articulados que entiendan también la necesidad de salir que entiendan lo global dos que entiendan también la colaboración que pueda haber fundaciones que pueda haber pues eso la vuestra la nuestra con la que puedan hacer un proyecto sin que sin eso se sientan a veces un poco eclipsados ¿no? y tercero con una continuidad en unas políticas culturales pues que ahora con la rotación política que tenemos pues no hay porque la promoción del arte institucional pues va dando bandazos en función de quien esté y sí que es verdad que esto son una cuestión de perseverancia y de estar ahí de estar en contacto con los museos con los directores de bienales con los futuros comisarios con todo eso que es una labor continua y que bueno que lo hacen determinadas personas pero que institucionalmente pues cambia cada tres años como máximo en el mejor de los casos Bueno pues ya por antes de abrir una última cosa que tiene que ver también con otra cosa que no hemos sabido digerir bien nunca que es un poco la relación entre el mercado del arte y el coleccionismo y la promoción del arte o sea siempre hemos tenido una cierta dificultad en digamos en consolidar por ejemplo una de las cosas que más me ha sorprendido volviendo después de 15 años de estar en el Prado aquí es ver cómo se ha desmantelado todo un sistema en torno a todo un mercado del arte y creo que por ejemplo si miras Bilbao ahora se sostiene en muy pocas muy pocas digamos proyectos que son capaces hay proyectos nuevos afortunadamente pero ha habido como una especie de hundimiento de un sistema quizás también la globalización de para esto pero pero creo que si no hay el coleccionismo como mercado también creo que es muy importante para digamos para para sostener también la digamos la la dimensión creativa del arte local pues estaba en el centro de operaciones como tú tienes toda razón del mundo y yo estaba en el comité de arco y donde no tenía voto pero tenía voz y ves como claro cada vez era más difícil competir para una galería periférica digamos que no esté en Madrid o Barcelona pues con una galería de Berlín que quería porque como se utilizan los mismos parámetros y no hay un parámetro corrector pues esas galerías iban desapareciendo de arco con todo lo que eso supone yo creo que hay varias cosas uno es un tema de la la globalización quiero decir que que a lo mejor antes era complicado para un coleccionista de Bilbao ir a ir a Nueva York o ir a no creo pero bueno pero ahora es muy fácil y ahora es casi más sencillo y más pues irse a Básil del fin de semana a lo mejor que hay que venir a arco con lo cual ese factor globalizador yo creo que es importante en que desaparezcan las escenas locales y luego yo creo que las escenas también van cambiando que antes estaban en los años 90 en los años de las autonomías se basó mucho en las galerías a las cuales las propias autonomías compraban y soportaban y ayudaban y ahora yo creo que es más interesante iniciativas de artistas iniciativas o de colectivos que de repente hacen una residencia que es quizá una cosa un poco más anónima y que no tiene la visibilidad de una galería que está en una calle y tiene una puerta abierta y hace cuatro exposiciones al año pero que a lo mejor que alguna de esas iniciativas que hay hechas por artistas y tal son tan interesantes a veces como las galerías y que dan resultados que se verán a largo plazo también interesantes pero sí que es verdad que es como animar lo local en un mundo global pues es una tarea en la que bueno pues es la que intervenir vosotros como institución en la que intervenirán los coleccionistas intervenirán los propios artistas que se tienen que quedar aquí y no salir corriendo o compaginar ambas cosas bueno yo de mercado sé muy poco de hecho ahora estoy en relación con el mercado porque es la primera vez que asesoro y compro siempre he estado bueno no al otro lado porque no hay otro lado estamos todos en el mismo pero no lo sé yo creo que pensando un poco también a raíz de lo que Carlos ha dicho yo creo que verdaderamente falta o yo he hecho a faltar quizá una estructura no cerrada y fija pero sí un interés que creo que es el problema o sea somos una sociedad que no interesa no nos interesa tanto el arte contemporáneo el arte en general no interesa tanto la cultura como a otras sociedades en Europa y fuera de Europa y las individualidades tenemos que pelear en un sistema que no en un ecosistema que no está organizado entonces efectivamente yo que soy una gran bueno siempre fui una gran defensora de esta parte de España tengo muchos amigos he colaborado con muchos con muchos artistas vascos y para las personas que no estábamos en el país vasco era un modelo efectivamente ese modelo ya no es el que fue en los 80 y en los 90 y yo creo que fue solo aquí y quizá en Cataluña pero de otra manera se ha producido un intento de poner la cultura y el arte contemporáneo en la base de políticas públicas y de políticas y cuando hablo de políticas públicas el coleccionismo yo creo que también tiene que depender la política pública para mí es política de recursos privados y de recursos públicos y se tiene que fomentar el coleccionismo se tiene que entender que el coleccionismo es importante que los artistas en el fondo aunque no nos o sea están muy bien las iniciativas de artistas pero los artistas necesitan trabajar o si no tienen que estar dando clase o ser camareros pero vivir como artistas viven muy pocos y yo creo que una sociedad debería permitir que una serie de artistas pero bueno creo que efectivamente la situación política en los últimos años en nuestro país no ayuda pero podría ser algo que estuviera por encima si digamos hubiera ese estamento cultural donde estuviéramos todos un poco más estructurado diríamos que organizado Muy bien pues ahora bueno vamos a abrir el debate y hago un pequeño homenaje mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta a Juana de Izpuru porque si hay como que musealizar el momento del gran apoyo del mundo del galerismo al arte contemporáneo pues Juana lo recordaba Hans este fin de semana hablando mucho sobre él la impresión que a él le causaba siempre la presencia de Juana en Arco pero bueno yo creo que con Juana cuando deje Juana cuando lo importante fue para Sevilla también y otra Juana también porque yo quiero añadir una cosa a eso que yo le estaba dando vueltas también para trabajarlo que es que en los años 70 y principios de los 80 las galerías eran fundamentales antes de existir los museos de arte contemporáneo es decir Juana Mordó Juana Deizpuru Bijande bueno y otras que se me olvidan eran absolutamente fundamentales Santander aquí y ese trabajo del galerista es fundamental y yo creo que también hay que también empezar a reconocer totalmente abrimos entonces sí yo quería preguntaros cuál es la opinión y la relación de los museos y los asesores de colecciones sobre las casas de subastas de arte donde se puede comprar arte a un bajo precio de salida por lo menos bueno horrible la relación es horrible porque cuando ves un catálogo de las subastas de arte se te cae el corazón a los pies dicho esto la culpa no es de las subastas la culpa es del mercado o sea si hubiese mucha gente aspirando a esas obras si hubiese una educación por tener una de esas obras en tu casa como parte de tu patrimonio para dejárselo a tus hijos o compartirlo contigo o tenerlo en tu casa o tal pues las subastas no serían malas o sea lo que es malo es la falta de segundo mercado que hace que un artista de repente en cuanto muere o lo que sea sus obras muchas veces o saltan a precios exorbitantes o si no se quedan en testigos de una época y tienen un valor casi de su tiempo ¿no? y entonces pero las casas de subastas no son las culpables las culpables es que no haya 50 personas pujando por cada obra y esa obra en vez de 300 costaría 3.000 Yo no tengo relación así relación con las casas de subastas como ya digo yo a esto del mercado he llegado muy tarde bueno es verdad que en la colección hay dos obras compradas en subastas una de que tenemos a la expuesta de una fotógrafa japonesa que salió en Cristis este verano y que en este caso yo creo que tiene que ver más con el desconocimiento de esa obra y que no le interesa a nadie que con y que evidentemente a veces se pueden conseguir obras que de otra manera sería imposible yo recuerdo que el IBAM no me acuerdo ahora pero se consiguió una obra histórica que hubiera sido imposible para el IBAM comprar una obra de los años 40 y otra otra fue una escultura de Susana Solano que de hecho no se vendió y que no se vendió en la subasta y bueno a mí me llegó y por catálogo entonces hablamos con porque a mí me interesaba me interesaba y me interesaba mucho ahora hay una exposición en el IBAM que a lo mejor también sirve para recuperar una serie de artistas que se han quedado sobre todo mujeres hay que decirlo en los años 80 que no han tenido el mercado que tenían y bueno y de hecho yo inicié una relación con Susana Solano a partir de esa de esa porque además la montamos mal esto es una anécdota la foto de la subasta no estaba bien y entonces Susana pasó por el museo un verano y me escribió muy educadamente que tenía la obra mal instalada y bueno lo corregimos inmediatamente evidentemente pero vamos en general no tengo relación ¿Alguna cuestión? por favor estamos cansados nos vamos a comer hola bueno me gustaría comentar que habéis dicho que queríais fomentar que la gente coleccione y compre arte pero yo no sé si soy del todo partidaria de eso yo soy más partidaria de de la exposición que del coleccionismo y yo creo que el gran debate hay desde mi punto de vista es la escasa educación artística que hay entonces si los jóvenes no saben ni quién es Francis Bacon ¿cómo van a comprar una obra de alguien por ejemplo autocturnal que esté intentando emerger como artista? entonces yo creo que sería muchísimo más importante fomentar en la educación obligatoria y trabajar más eso pues con instituciones privadas públicas que habéis dicho que hay que hacer unión entre lo público y lo privado y que por lo menos tengan una base cultural porque no tienen una base cultural y y fomentar más eso para que como creo que has dicho tú Carlos que si tienen una educación y un interés en en esa obra tal vez en un futuro sí que haya más posibilidades de que que se interesen por la colección no sé qué opináis bueno yo creo que que efectivamente esa es la base de todo ¿no? el programa los programas educativos no es que no tengan historia del arte es que no tienen humanidades casi entonces si no sabes historia cómo vas a ir a un museo cómo vas a distinguir lo que es el barroco de la edad media entonces y por supuesto si no tienes si no tienes esa cultura visual y alguien te lo ha ido enseñando pues es muy difícil que la gente lo aprecie y apreciar es la primera el primer paso para comprar yo no sé por qué acabo hablando del mercado posiblemente por tema de arco pero vamos que que hombre yo sí que creo que efectivamente para el segundo mercado lo bueno sería que hubiese mucha gente comprándolo como hay en otros países en Alemania y tal pero más importante es que la gente le interese el arte contemporáneo el arte clásico la historia la literatura todos esos temas que han desaparecido los planes educativos con esta idea de hacer una educación muy orientada en lo eficiente y que sea solo inglés informática y tal ahora resulta que es al revés que las empresas informáticas están contratando gente que ha sido filosofía y sociología con lo cual bueno pues lo invertirán afortunadamente y volverá en la filosofía a los planes de estudio yo que hice un bachillerato ministros pues algo estoy de filosofía me ha servido para luego interesarme un poco más si ni siquiera sabes que existe pues obviamente nunca llegarás a decir pues hoy en día voy a empezar con la filosofía pues no obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo claro si no yo que bueno entre la dicotomía colección y exposición claro yo entiendo el coleccionismo más como mecenazgo hay un coleccionismo que es fundamental y que es apoyar a un artista y los grandes coleccionistas que decir si Dussam tenía una coleccionista entonces luego está el tema del mercado que se desborda y se pero bueno yo como digo ahí ni entiendo ni quiero entrar pero ese coleccionismo que es necesario para que el sistema los artistas vivan y bueno y puedan seguir trabajando y puedan que efectivamente y necesitan también a otro nivel pues una serie de recursos que es verdad que Jona Confra hace un trabajo que se necesitan recursos es que si no no puede contar o sea se pueden hacer cosas más con menos recursos y con más recursos pero a veces para contar ciertas cosas y contarlas de cierta manera se necesitan recursos entonces bueno si hay una relación entre el artista y un mecenas pues el mecenargo tiene y ha tenido yo creo que muchísimo sentido y luego también yo creo que nosotros lo que intentamos hacer es un poco como el Cervantes en la exposición de María cuando las personas reconocen algo hay algo muy importante para sentirte a gusto en un lugar yo recuerdo por ejemplo en la documenta de Roger Burgel él fue poniendo una serie de Macraken entre otros y las personas muchas personas ya decían esto ya lo he visto ya lo he visto en el otro edificio pero digamos que ese reconocimiento te va quitando un miedo y te hace sentirte como bueno yo puedo estar aquí y puedo disfrutar porque esto me suena lo conozco y lo reconozco y da igual que sea a partir de una serie de lo que sea o sea a partir de una postal entonces efectivamente porque bueno lo otro espero que vuelva pero es una cosa terrible o sea la filosofía en ahora en bueno mi hijo la tiene de de optativa entonces no entiendo como la filosofía puede ser optativa me parece una barbaridad pero bueno alguien lo ha decidido que se supone que sabrá más que nosotros de planes educativos yo creo que la mayoría de los artistas de nuestra generación no viven salvo casos muy contados no viven de vender obras sino viven porque digamos sacan adelante sus proyectos con apoyos institucionales en el ámbito privado etcétera o sea que eso que tú estás viendo digamos el arte progresa a pesar de la existencia o no existencia del coleccionismo o sea que que busca su forma de aparición y eso es lo que está ocurriendo con muchos artistas muy relevantes artistas como mañana nos contará Pillo Aguirre su experiencia en la Viena en el pabellón de España pues es una de Ziziar y cierta reconoce que ella digamos no vive de vender obras de hecho su trabajo tiene que ver con otra cosa muy ajena al coleccionismo público o privado o sea que yo creo que allá hay otro gran tema pero yo creo que el mayor asunto que tenemos por delante es un buen almuerzo pero antes de empezar a las cuatro otra vez con el curso gracias